Báilame, cerquita báilame, que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita báilame, tremenda gozadera que no acabe Vámonos toda la noche, que esta aventura comience Suntando tu cuerpo, temperatura caliente La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol La música suena, verdemos el montón Ya en la medianoche entramos en la calentura No fuga bien el coche hoy se zumba Báilame, cerquita báilame, que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita báilame, tremenda gozadera que no acabe Ayyyy Yo se que tu me estas mirando Me peco y te van motivando Tu cuerpo lo tienes tumbando y lo tengo subiendo ¡bajo! Sensivo no es el movimiento, así muévete suave, lento. Un poquito más y presiento que vamos a seguir vacilando. A ti te gusta la música de noche, te llevo a pasear en el coche. Levanta la mano, toca la capota, sube la mezcla que te alborota. Ya la mete anoche, buena calentura. No fugamos en el corcho y se suma. Báilame, sequita, bailame. Que sea tu cinturita la culpable, bye. Báilame, sequita, bailame. Tremenda gozadera que no acabe. Ay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oooo, oh, oh, oh. Vamos toda la noche, que esta aventura comience. Sustando tu cuerpo, temperatura caliente La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol La música suena, perdemos el corazón Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Báilame, cerquita, báilame Báilame, cerquita, báilame